Bueno, ya estamos en la mesa de interlínea semanal. Yo le agradezco mucho a Ramón Isaguirre que se incorpore, que nos acompaña desde Guanajuato. Muchas gracias, Ramón. Y Javier Bravo, como siempre, el jefe de contenidos de Zona Frack y de Revista de la Una aquí también. Buenas tardes. En la mesa de revisión de temas, Javier. A ver, pues no podemos evitar el asunto de mantener la observación sobre cómo se va configurando lo que ya sabemos que existía. Partidos profundamente metidos en crisis políticas, en crisis internas, en crisis de organización, en crisis de representación. Los organismos políticos que ya no están cumpliendo la función para la que los prevé la Constitución y el marco legal, para buscar representar a los ciudadanos a través de procesos de elección. Y Guanajuato es un muestrario de cosas. Hoy vemos que lo que venían siendo las dos principales fuerzas políticas en los últimos años, el PRI que gobernó muchos años, Guanajuato, hasta 1991, y el PAN, que lo viene gobernando entonces a la fecha, más de un cuarto de siglo, sufren un retroceso que parece que precipita situaciones que veíamos antes. En 2012, cuando le toman el partido a Juan Ignacio Torres dando a sus mismos correligionarios, encabezados por este hombre que es diputado, Rigoberto Paredes, y detrás de ello, Gerardo Sánchez, todo el mundo decía, ¿cómo es posible que esto pase? Y con esa fama, Gerardo Sánchez manejó siempre el petate del muerto de que si él no era candidato, iba a ser un relajo. Bueno, pues él es candidato y hay un relajo. Y el relajo no tiene que ver solo con sus oponentes, que en un momento dado fueron sus aliados, Miguel Ángel Chico y Bárbara Oteyo lo acompañaron en la aventura de hacer a Santiago García, dirigente estatal del PRI, sino también, y bueno, y luego se distanciaron por los modos de Gerardo Sánchez de conducir esta coalición política, sino también hoy metido en crisis con quienes son sus más leales seguidores, como es el caso de Monserrat Vázquez en Celaya, y bueno, parece que en algunas otras partes también se presentarán conflictos. Gustay Navarrete también ha sido una de sus seguidoras, o en un momento dado Connie Navarrete en Navasolo, que hoy está asumiendo una candidatura por el Partido Verde, bueno, una precandidatura todavía. Entonces, vemos un PRI que no acaba de cubrir ni siquiera candidatos en todos los distritos y municipios del Estado, que se le están cayendo, que hay declaratorias desiertas, que tiene conflictos entre los mismos gerardistas, y obviamente no se diga con los externos, que obviamente, evidentemente, está saboteando a los candidatos que le impusieron desde México, como es el caso de Yulma Roche en Irapuato, y bueno, pues con perspectivas, expectativas, de que se hunda tanto que llegue a competir con Morena y con El Verde por terceras y cuartas posiciones, lo cual habla ya de una debacle total. Y sobre todo lo más visible, que es la incapacidad política para procesar las diferencias, los puntos de vista distintos, los intereses contrapuestos, que te habla de lo esencial de la política, pero no solo incapacidad, no hay ni siquiera disposición. Yo miría más atrás. Si tú, no más rápidamente lo del PAN, y ya les dejo sus intervenciones. Y el Partido de Acción Nacional, viviendo primero la crisis de olvidar su origen democrático, y optar absolutamente por designaciones que fueron consensadas en una pirámide con Ricardo Anaya, con Miguel Márquez y con el candidato Diego Sino Rodríguez Vallejo, pero imponiendo básicamente los intereses de quien tiene más control territorial, que es el gobernador Márquez. Digo, Anaya no está aquí, pedirá que se le respeten algunas posiciones. Diego Sino apenas está configurando sus marcos de interés y de referencia, pero Márquez, que tiene seis años en el poder y que además quiere mantener una trascendencia después de que termine su mandato, metiendo mucho la mano en las decisiones de las candidaturas, en una mesa política, de la que ya se retiró Humberto Andrade, según lo indican varias versiones, porque no le... No le gustaron las personas. No le gusta lo que está pasando. Y no le gusta, siendo él uno de los principales responsables de haber permitido esto, ¿no? Y donde asume un protagonismo Juanita de la Cruz Martínez Andrade desde la coordinación de estrategia política del gobernador, en una total intromisión del poder ejecutivo en el PAN, ¿no? Entonces, bueno, vistas esas dos cosas, ya no me meto con el verde, con Morena, que creo que ahorita vamos a ver cómo se comportan y qué resultados obtienen, pero estas dos que eran las fuerzas políticas de Guanajuato principales en el escenario, hoy las vemos así, ¿no? Yo siento que es hasta romántico todavía creer que los partidos eran... o cumplían esta finalidad de buscar el poder... Sí, totalmente utópico. Bueno, pero es la función que se les asigna, ¿no? A ver, en el momento en que los partidos llegan a ser gobierno, empezaron a corromperse terriblemente. En el PRI lo vivimos de una manera diferente, o lo vimos de una manera diferente porque el PRI nace cuando está siendo gobierno, ¿sí? Y entonces vimos la corrupción generalizada en el gobierno y cómo permeó a un partido, ¿no? Y cómo el partido se fue corrompiendo en medio de esta simbiosis entre gobierno y partido. Para aspirar a un cargo, resulta que tenías que ser de ese partido. Pero al rato, cuando los otros partidos, llámese el color que se llame, empezaron a ser una opción y empezaron a llegar al gobierno, entonces se convirtieron, con los matices que quieran, pero en lo mismo. O sea, ya era la... No era un planteamiento diferente de gobierno, ya era la posibilidad de que yo llegara a ser gobierno a través de ese partido. Y entonces... ¿Replicaron las mismas formas? Totalmente las mismas formas. O sea, no se evolucionó. O sea, el PAN era un partido, efectivamente, de un talante democrático, etcétera, mientras no fue gobierno. Esta frase de que no perder al partido cuando seamos gobierno, ¿no? Más o menos, así que me corregirá algún panista. Bueno, se cumplió. O sea, acabaron perdiendo al partido en el momento en que se volvieron gobierno, porque se volvieron una agencia de colocación. Y entonces ahora hay que pelearse por los puestos. Y no interesa tanto la visión democrática al interior del partido. Tú lo escribiste en alguna ocasión. ¿Cómo plantear la democracia hacia afuera cuando no se es demócrata en el interior del propio partido? Bueno, pues es la gran contradicción de cualquiera de los institutos políticos que están en la contienda. Entonces, la rebatinga al interior, pues es una, lo han dicho ustedes de diferentes maneras, una batalla encarnizada donde lo que menos importa es la democracia. Lo que importa es aparecer en las listas correspondientes con opciones a tener un cargo determinado, ¿no? Y llámese el partido que se llame. Entonces, Alpán quedó pervertido en esa situación. Creo que los demás partidos les ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Sí, asumieron una cultura política y creo que ahí es donde parte todo esto. En el caso del PRI, digo ya para ir más o menos a lo concreto, sucedió algo muy curioso porque creo que se alimentaron tantas redes que a la hora de definir los espacios fueron tantos compromisos y tan pocos espacios. Porque además los periodistas están asumiendo que hay esos pocos espacios. Asumen que realmente la campaña de Gerardo Sánchez realmente tiene pocas posibilidades. Y asumiendo eso es porque se estrechan las oportunidades y entonces en las oportunidades que sí las hay, pues ahí es donde el ansia está corroyendo más. Y la gente que tenía mayor cercanía con Gerardo Sánchez asumió, pensó, que tendría mano, que tendría fuerza, que tendría la autoridad dada a las circunstancias para poder definir a su gente. Y creo que el asunto de Montserrat Vázquez en Celaya es una ilustración precisamente de esto. Alguien que, de ser regidora, de todavía tener un papel más o menos testimonial, incluso en el ayuntamiento y en el municipio mismo de Celaya, escaló de pronto a ser del cuarto cercano, a ser una política influyente dentro del círculo y la cúpula priista de Guanajuato. ¿Dirigió el órgano de mujeres? Fue designada directamente en el Organismo Nacional de Mujeres del PRI. Estuvo en los cabildeos que hizo Gerardo Sánchez en el CEN, muchas veces haciendo señalamientos, muchas veces acusando a los demás grupos de no quererse circunscribir en esta dirigencia. Y cuando le toca a la alcaldía era, digamos, el punto máximo, era el momento fundamental de su protagonismo político, era su despegue, ganara o no, porque finalmente en Celaya el mapa y la correlación de fuerzas es distinta al resto del Estado. En Celaya, digamos que hay un poco más de juego para todos los demás partidos. Y entonces su oportunidad precisamente de fincar esa gestatura, más allá de si ganara o no, era evidentemente definir su planilla. Algo que pareciera muy simple y muy lógico además, porque quien finalmente va como candidato tiene el derecho de elegir quién lo va a acompañar, con qué cartas voy a contar. Inclusive, dentro de esa lógica priista, quién pudiera ir como diputado en local, en los distritos. Con quién hacer equipo en la campaña. Sí, pues es algo lógico. Pero resulta que no. Resulta que son tampoco los espacios que también esos están ofrecidos, también esos están dentro de este juego de redes que se establecieron. Hubo el caso de Guanajuato, donde se decide que la candidatura, hablando del mismo partido, sea, por cuestión de género, sea mujer. Se inscriben tres priistas. Personalmente no conozco a una de ellas, pero me parece que son mujeres con un amplio currículum dentro de ese partido. Y de repente descartan a dos. Queda una, Tey Navarrete, de una larga militancia priista. ¿En el caso de Guanajuato Capital? En el caso de Guanajuato Capital. Y dicen, sin más explicación, siempre Tey no. Bueno, o sea, que estas cosas no se envidieron. Desde el momento incluso en que se dice cuáles son los 23 municipios en los que se irá encabezando una fórmula un hombre y cuáles son los 23 en los que la fórmula la encabezará una mujer. O sea, esta falta de visión resulta todavía más preocupante porque es la improvisación total. Y la improvisación dentro de un juego que ya dijimos que es totalmente antidemocrático, pero además improvisado. Pero además hay una cosa que se me pasó comentar y no sé si estén de acuerdo. Pero en esta ocasión, a diferencia de otras elecciones, el pismo de Guanajuato siempre ha estado realmente muy caótico. Entonces siempre se dependió de la decisión que se tomara en México. Siempre el CEN tenía que estar definiendo qué es lo que se hacía en Guanajuato porque no había una cabeza capaz de poder lidiar y poder dirimir lo que sucedía aquí en Guanajuato. En esta ocasión lo que está pasando con los canales del PRI es que tienen que verse las caras con dos cúpulas, la del CEN y la de Gerardo. Y me parece a mí que lo que pasó en Celaya y en Guanajuato, que son plazas importantes del prismo guanajuatense, digo, pues es de los únicos dos municipios fuertes donde hay realmente una fuerza, una fortaleza. En el caso de Celaya, la cúpula estatal de Gerardo Sánchez es la que toma la represalia contra Montserrat Vázquez cuando ya exigió sus prerrogativas como candidata. Y en el caso de Guanajuato ahí más bien siento que juega la cúpula del CEN. Entonces ahorita es peor todavía que en otras ocasiones. La pelea se da entre dos cúpulas, la nacional, donde solamente algunos guanajuatenses, priistas tienen influencia, y la local, donde los espacios son realmente muy escasos. Ahora, yo sí haría énfasis en que las cosas están empeorando. Sí. O sea, la crisis de partidos se manifiesta con más agudeza y los lleva a un límite donde dices, bueno, ¿qué podemos esperar? Porque de alguna manera, con todos los defectos del mundo y con toda la corrupción, eran funcionales. Estaban constituyendo poderes, estaban constituyendo cámaras, estaban estableciendo negociaciones. Podemos escandalizarnos o no de lo que hacían, pero ahorita estamos viendo una especie de colapso. O sea, este PAN, que con todo y todo, organizaba sus elecciones internas, hacía sus asambleas, con el defecto de la compra de voto que siempre se señalaban por los perdedores. La afiliación masiva. O con el tema de, sí, que la afiliación masiva fue el escándalo de 2012, pero que tenía unos protocolos democráticos, que es con los que funciona la vida política, con ciertas cuestiones ceremoniales, ¿no? Hoy de tajo se corta y se van por la comodidad y con la pragmática. No, porque yo creo que, yo creo que la contienda Eliseo Martínez contra Juan Carlos Romero, pero... A ver, ese era un PAN que ya tenía 10 años gobernando. Ya tenía 10 años gobernando y podían pasar... Pero te vas al anterior y yo creo que ya el PAN, en el anterior municipano, en el anterior gobernador, yo creo que ya no era eso. Pero hay que... Los matices son muy importantes, Ramón, porque Juan Manuel Oliva gana una contienda contra un candidato de un presidente de la República y de una dirigencia nacional del PAN, contra un Vicente Fox. ¿Había un PAN específico? O sea, había un PAN en Guanajuato actuante, así fuese en medio de una secta política. Y Miguel Márquez enfrentaba a un Córdoba-Villalobos que traía una representación nacional fuerte. Hoy, Diego, si no logra el favor de Ricardo Anaya, y ni siquiera hay contienda. O sea, no entra ni siquiera a la contienda. Ese PAN, que de alguna manera tenía una energía para resistir una imposición nacional y quizás generar una imposición local, hoy desaparece de Tajo. O sea, Diego no tuvo que ir a hacer como Márquez una campaña al Estado o como Oliva una campaña de tres años y antes ser secretario de gobierno otros tres. Que por lo menos lo legitimaran ahí. Para formar esas bases de apoyo. Lo cual sí va a generar consecuencias políticas. Ya la estamos viendo en este asunto de la elección de candidatos. Pero no sientes que eso fue lo que se vino. O sea, lo que está pasando hoy es precisamente lo que se vino. Yo no sé si deliberadamente, pero a mí sí me parece que es consecuencia de lo que ha venido ocurriendo en los otros procesos internos. Hoy sí es cierto, es más caótico, pero se había venido caminando hacia acá. A lo mejor, insisto, no que hubieran trazado que así fuera. No, pero hay matices. o sea, es como la rana que está en el agua y le subes la temperatura. Sí, o sea, tú me dices, empezó a subir cuando pasó de cero grados a cinco. Sí, pero cuando llegó a los 80 estabas frito. Sí. O sea, un cambio cualitativo genera uno, un cuantitativo un día genera uno cualitativo. En eso coincido contigo. Lo que sí veíamos era la tendencia hacia esta parte y no la tendencia hacia un proceso internos más democrático. O sea, no son ideales, o sea, tienen mil defectos, pero este tema de que hoy se diluya o desaparece la dirigencia estatal del PAN, físicamente, donde Humberto Andrade incluso toma la ruta de escape de querer ser candidato a la alcaldía en una coyuntura de una mesa de debate y luego esto se frustra y que ahora esté ausente de la decisión para donde se están tomando los candidatos y que sea sustituido por una burócrata al servicio de Miguel Márquez, eso no se había visto. O sea, Fernando Torres, incluso Gerardo Trujillo cumplió su papel como sea y enfrentó a Fernando Torres. Fernando Torres es un poderoso dirigente, Gerardo de los Cobos, Juan Manuel Oliva. ¿Qué va a pasar con este Márquez tan poderoso que está dejándole una herencia tan pesada a Diego Sinue? O sea, ¿va a traer consecuencias políticas? Lo que digo, ¿qué va a pasar en el PRI con un Gerardo Sánchez tan incapaz de gestionar ni siquiera un proceso de selección de candidatos que de alguna manera Juan Ignacio Torres de Anda con todos sus defectos fue y puso a los que quiso en Salamanca y aquí un poco lo forzó Bárbara Botello con el Verde pero negoció con ellos, movió a Jorge Videgar a la diputación plurinominal y había una gestión ¿no? Sí. Ahorita estamos viendo el fracaso en cosas de la gestión entonces yo sí veo hoy un desplome de una situación que sí ciertamente viene en descenso pero pum de repente aquí se nos cae por completo. Esto que está pasando en Guanajuato subir, bajar. O sea, a lo mejor podrías designar por designar pero tendrías que negociar tenías que dialogar tenías que sentarte con todos Simular una asamblea Simular una asamblea Hoy se la ahorran en el pan hacían su elección interna hacían el proceso hacían todo el protocolo vamos, yo creo que un poco lo que más allá de eso estamos en un proceso de degradación tendríamos que ver a los personajes cómo fueron poco a poco precisamente abandonando esa línea abandonando esa naturaleza para tomar ya a medidas mucho más arbitrarias Exacto Yo pondría un ejemplo el de Miguel Márquez un poco concatenando digo está muy sabroso el debate entre ustedes dos pero un poco concatenando lo que dicen entre los tres No, Diego pero yo estoy en medio estoy escuchando a los que saben si por ejemplo observamos a Miguel Márquez él fue legitimado en un proceso interno electoral interno toma la candidatura finalmente por la vía del voto y de una elección interna una contienda interna en Acción Nacional toma las redes toma la estructura hicieron un debate hubo dos debates uno lo modere yo digo tú puedes decir la religión católica es una farsa pero ir a misa los domingos es muy importante para mucha gente es un ritual cumplían ciertos rituales democráticos ¿qué se plantea cuando hay una situación de elección de alguien? a ver que tengan un debate público plantean debates hoy creo que no llegaron ni a registrarse no llegaron ni a registrarse los precandidatos coincido contigo en que la situación hoy es todavía más grave y mucho más caótica lo que digo es lamentablemente en este curso no había nada hacia el otro lado no había nada hacia una tendencia democrática al contrario se estuvo empujando pero la gran lección es que el deterioro si produce consecuencias por supuesto lo que piensan muchos políticos que dicen esto todavía aguanta podemos seguir los camachos de este mundo y el ejemplo puede ser precisamente el PRI lo que mencionaba ahorita Javier a ver Torreldanda quiso poner a ciertos candidatos en yo recuerdo el corredor industrial y en lugares uno más tres o tres más uno exacto buscando ganar a través de ellos la zona más poblada electoralmente la zona más poblada del estado para tratar de sumar hoy mucha de esa gente dice no porque voy a perder o sea cuando veían una fórmula que pudiera tener alguna posibilidad ganadora este descaro cínico y pueril y absurdo de la dirigencia del partido de decir que sea candidato cualquiera lo importante son el regidor uno y dos que lo están diciendo ni siquiera van con el asunto te quiero convencer de que seas candidato te vamos a apoyar para que puedas ganar necesitamos que consigas votos para nuestro candidato gobernador nuestro candidato de la presidencia sino que están diciendo manda al que sea deja que pierda queremos dos regidores Santiago García su lema de campaña fue que ellos no iban a administrar las derrotas criticando a Pancho Arroyo Vieira de que habían administrado las derrotas su grupo político bueno yo decía hoy bueno creo que Arroyo por lo menos las administró bien las vendía caras pero estos las están vendiendo baratísimas hay un se está entrando derrotado hay una degeneración política y si que se puede llamar pragmatismo no 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 es 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 pragmático total aquí no voy a ganar está bien pero vamos a es una pésima gestión incluso de eso de las derrotas no además bueno buscar en las plazas difíciles pues empezar a construir algo diferente no o sea a lo mejor no vas a ganar esta elección pero con un candidato o una candidata con ciertas características vas a ser un rival fuerte que va a ir construyendo hacia adelante a mi me queda una muy clara idea y me atrevo a decirle de que Gerardo Sánchez tiene un pacto con Miguel Márquez que lo que quiere es algunas posiciones en el congreso y unas cuantas regidurías y seguir administrando lo que quede del PRI en Guanajuato por eso está permitiéndolo o impulsando a Irma Leticia Morena Irma Leticia González González Miracuato que se vaya por Morena Eso sería pragmático y por eso bueno aquí Clemente Villalpa no me dicen que está pensando seriamente en renunciar porque le quieren imponer a los tres regidores principales creo que el problema con Montserrat fue ese Sí es un problema fundamental también con Yulma ¿no? Bueno yo creo que como Yulma trae ciertas relaciones en México y se está defendiendo por eso hacen lo de Irma Leticia cuyo primer regidor es su marido que muy probablemente se lo querían poner a Yulma y no se dejó entonces están esperando que por Morena entre quitándole votos al PRI que se los van a quitar a Midi y se los van a quitar al propio Gerardo Sánchez ¿no? El asunto es que vamos a una contienda electoral que es la dijéramos la esencia de la democracia a través de procesos internos sumamente o cada vez más antidemocráticos cada vez más plagados de una serie de vicios cada vez con más descontento incluso hacia sus instituciones políticas Una pequeña pandilla en cada partido político tomando decisiones a veces ni tan pequeñas ¿no? A veces la cúpula los que están Ah bueno cúpularmente sí cúpularmente tiene razón A mí lo que se me hace paradójico y es parte finalmente de esta degradación es hagamos dos ejercicios uno que sería el del PRI y otro del PAN en el caso en el caso en el caso de Márquez él se legitima y llega como candidato de una elección interna que es lo que mencionaba prácticamente le ponen a su disposición toda una red en todo el estado que le hizo capaz no solamente de ganar la candidatura sino también de llegar a ser gobernador es decir democráticamente accede finalmente a la figura de líder político en el PAN porque era el único que tenía finalmente a su disposición esa red una red que después utiliza para que como liderazgo político a nivel estatal imponer a un candidato sostener solamente que habría solo un precandidato un precandidato de unidad que sería el que tendría que ir a la gubernatura y con ese mismo método definir las demás candidaturas y las planillas y las posiciones en el resto del estado y hoy vemos los resultados en el caso del PRI mucho festignaron el hecho de que desde hace mucho tiempo no había una dirigencia estatal elegida con un proceso interno siempre era poner un secretario porque el otro ya se fue de diputado porque ya se renunció siempre había como estos interinatos y estas dirigencias emergentes diría yo finalmente logran logran establecerse en la dirigencia estatal con un proceso interno digo ya ni siquiera abondemos si con irregularidades o no se habló también de mucha compra se cubrió el expediente con un proceso democrático interno para poder acceder a la candidatura a la gubernatura y poder definir de manera unilateral también las candidaturas en las alcaldías y las diputaciones yo nos pondría una observación rápida el fracaso que significó que la alianza con la que se gana que eran Miguel Ángel Chico Bárbara Otello Gerardo Sánchez se diluyera a los meses a las semanas de haber ganado con la primera confrontación entre Chico y Sánchez por la presidencia y la Secretaría General y luego que no pelaban a su Secretaría General que ahí sigue y Bárbara Otello que también quedó fuera entonces una alianza que no dura ni la víspera pues habla de muy mala capacidad política yo lo que concluiría es estamos antepartidos por lo menos en Guanajuato y me atrevo a decir que en varias partes del país y sin todo estamos antepartidos que acceden o que enarbolan la democracia para poder acceder al poder político para que en ese poder político poder proceder con acciones antidemocráticas yo creo que esa es la gran disfunción que tenemos en México en este sistema democrático partidos que solamente les gusta la democracia cuando esta les favorece y cuando ya llegan al poder político su finalmente su inclinación siempre es a accionar o a tener finalmente decisiones de manera unilateral y totalmente vertical y ahí es donde esto hace crisis esto es lo que está haciendo crisis en este momento en el PAN y en el PRI de Guanajuato pero yo insistiría y ahí es parte de mi desacuerdo con Fernando a ver el punto está en que ya había un maquillaje democrático o sea a lo mejor si teníamos debates teníamos una serie de cosas pero sobre cartas marcadas o sea ya cuando la base o la actividad democrática de los partidos la entrecomillamos la estamos asumiendo en buena medida esto como una simulación ya se estaban simulando mucho más cosas que las que estaban siendo realmente democráticas esta tendencia a simular la democracia en los partidos se está llevando a cada uno de ellos a esta debacle es que cuando tienes una cultura política que tiene que tiene esta esta previsión de las cosas no pueden actuar de otra manera hoy se está cayendo el maquillaje que antes ponían y pues si te daban uno que es el debate a ver si pero sabías quien iba a ser el ganador y lo sabían los de adentro y lo sabían los de afuera en las campañas presidenciales del 2000 del 2006 y del 2012 hubo incertidumbre democrática en quien iba a ser el ganador no sabías quien iba a ser el ganador me refiero a la contienda interna en los partidos en los partidos o sea en la contienda interna en los partidos o sea las cartas están más que marcadas salvo ya fuera pues te enfrentas a una contienda este a ver pero no es que revisemos la historia o sea Calderón si ganó su candidatura contra Vicente Fox y contra Santiago Krill ¿no? o sea Calderón acuérdese que lo corrió del gabinete Fox porque se lanzó por su cuenta yo creo que Calderón recurrió a la base política del PAN y ahí no hubo dedazo no a ver y hubo debates públicos esa la ganó a la buena digo dentro de las reglas del grupo yo no desvaloraría eso de esta manera o sea aquí en Guanajuato Juan Manuel Oliver el dueño del PAN no había objeción alguna a él era el candidato y el más influyente del partido él ganó su elección sobre Javier Usabiaga con una amplitud enorme y luego no pudo hacer ganar al famoso caballo negro aquel ex gobernador de Jalisco que era al que estaba respaldando porque un mismo origen yunque y en Guanajuato gana Calderón gana porque la militancia del PAN votó por Calderón triunfo que se colgaron y cobraron carísimo Luis Alberto Villarreal y Ricardo Chefel porque eran los operadores casuales que no hicieron nada los pasadieron sí pues dijeron nosotros eran los coordinadores y ganamos Guanajuato no los panistas que en un momento votaron por Oliva en el otro momento votaron por Calderón y ahí no puedes hablar de acarreo de votos porque Oliva hubiera ganado y hubiera ganado el caballo negro y no ganó entonces yo creo que sí hubo momentos en los que parecía posible procesar con todos los defectos que tienen las democracias en todo el mundo ciertas decisiones menos cupulares entonces por eso yo sigo que hay un retroceso no fue el caso de Josefina que creo que Josefina ahí Calderón se impuso desde el poder mi observación es esas excepciones son eso son más excepciones que una tendencia la tendencia lamentablemente era otra entonces hoy vemos que esa tendencia prevaleció pero a ver revisemos el pan 2000 Foxia propio de la candidatura desde la oposición contra la cúpula panista que era Diego Fernández de Ceballos que era el yucateco aquel con una maniobra política orquestada desde los grupos empresariales y desde muchos apoyos quizás pero antes de eso yo creo que el pan tiene una vida democrática digo nunca había ganado el poder claro de hecho bueno mi intervención era eso y el PRI está más conscientes que nunca la ha tenido porque es el dedazo a partir de que llegan al poder excepto el PRI porque nace en el poder a partir de que llegan al poder se rompe y si es más visible en el pan tú lo has escrito en varias ocasiones recientemente es más visible en el pan este partido que era muy articulado en términos de democracia en términos de solidez de principios etcétera se empiezan a resquebrajar y tiene razón hay ejemplos en los que hay gente que se preocupa y va y le trata de poner así algunos pachos y dice no espérense es por acá y logra que sea por acá pero lamentablemente no hay más que los episodios electorales que son cada tres o cada seis años que es cuando se activan pero aquí los que cubren la fuente recuerdan grandes batallas en los comités distritales entre Pilar Ortega y Diego si no es Rodríguez Vallejo entre Ricardo Sheffield y Ricardo Alanises no la tienda de Ricardo Sheffield y Salim sí o sea claro con un partido acotado con un padrón acotado que luego ellos mismos vulneraron cuando lo inflaron pero sí había no podemos negar esa historia digo así como si el germen de la de la mala vibra viene desde siempre porque eso le quita responsabilidad a los que le han dado en la torre y yo creo que Márquez es un gran responsable de acabar con la vida democrática en el pan yo diría más bien a analizar ese proceso que mencionas pero con los personajes Ramón creo que es donde es más visible y donde es mucho más contundente eso que mencionas que es real pero en los personajes y esos personajes son los que construyen los partidos y entonces dependiendo de dónde estén esos personajes en el momento coyuntural en el momento coyuntural de las decisiones es cuando vamos a ver de qué manera o de qué forma se van a poner de acuerdo estos entonces es diferente el Márquez candidato o precandidato o siendo el del fin del gobernador en aquel momento en 2012 al Márquez de ahora entonces yo creo que esos procesos hay que observarlos más incluso con los grupos políticos puede hacer en algunos momentos de la historia en algún momento pero en los partidos creo que hay muchos devaneos yo creo que tomando en cuenta los ejemplos que nos da Arnoldo dentro del PAN en el poder creo que se pueden volver excepciones pero por lo corto que tenemos todavía yo insistiría en eso observemos a los personajes observemos a quienes son los que en ese momento dirigían el partido cuando se tomaban las decisiones qué grupos políticos pertenecían dónde están ahora Luis Felipe Bravo Mena por ejemplo que fue muchas veces el dirigente nacional del PAN de una vez que está haciendo ahora tienes razón y yo creo que es muy importante pero a ver el problema como iniciaba esta discusión es dando por hecho y creo que los tres coincidimos en un caos real una situación muy caótica habíamos venido hablando de la crisis en los partidos pero nunca se nos había expuesto con las tripas tan de fuera y tan putrefactas como hoy totalmente de acuerdo los muy enterados sabían que pasaban cosas pero yo creo que lo puede ver mucha más gente la situación hoy presenta una crisis tal que cómo le ves salida a esta crisis de partidos es más ya no bueno de aquí a la a la elección a que terminen las elecciones internas y la elección del primero de julio pero que haya un partido cualquiera de estos que se reconstruya democráticamente se ve cada vez más difícil yo no le veo solución lo que le veo son consecuencias exacto y el camino del deterioro y de la degradación es infinito así podemos pasar etapas más delicadas hasta ahorita el precio es infinito hoy ya tenemos un país que tiene zonas absolutamente desgobernadas zonas geográficas y zonas de la vida pública y zonas del sector financiero que son zonas oscuras que no gobierna nadie entonces digo eso también se puede agravar cómo combinamos eso con ser un país que es miembro de la OCDE que quiere un tratado libre de comercio con Canadá y Estados Unidos es un poco el problema también claro es muy grave somos un país que firma convenios internacionales de derechos humanos y creo que con eso podemos pasar al otro tema que también es relevante y que en la práctica tiene un gobierno que no acaba de tener una vocación de defensa de los derechos humanos a nivel nacional y a nivel estatal y en Guanajuato particularmente tenemos el caso de un gobierno que Miguel Márquez que procesa una sucesión en la Procuraduría de los Derechos Humanos que le baja considerablemente el nivel al responsable pero que además hoy a través de sus diputados del PAN propone una reforma a las leyes que norman la legítima defensa al código penal que prácticamente nos mete de nuevo en la ley de la selva en el defiéndase quien pueda ante el fracaso del Estado por garantizar el derecho a la vida y a la tranquilidad y que sobre que protege o que permite temas como el de la ciudad de los niños donde un sacerdote que lleva a cabo una labor sustituta del Estado de protección a niños que no tienen familia termina atentando contra sus derechos de diversas maneras incluso a nivel de delitos como trata de personas y que luego no es perseguido judicialmente sino que es protegido entonces pues si tenemos ahí un serio problema también incluso yo creo que es un problema de construcción del Estado mientras estábamos pretendiendo que el Estado se estuviera construyendo en términos como bien lo mencionas Ardondo de convenciones internacionales de acuerdos desde ONU desde organismos internacionales sobre todo favoreciendo obviamente derechos fundamentales como estos y que estos abonaban precisamente a construir y a darle solidez a este Estado resulta que caen en cuenta que estorban y que entonces hay que prescindir de ellos la ley de seguridad es un caso en donde ineditamente lo llegamos a comentar aquí se pronuncia hasta la ONU se pronuncian las grandes organizaciones defensoras de derechos humanos diciendo así no y al Estado mexicano le vale gorro y dice así es como quiero hacerlo y en su proporción ahora al Estado de Guanajuato donde dice a ver la CNDH puede estar diciendo que así no es esta no es la legislación que debemos de tener pero me vale sombrilla y quito esto o sea el ir deconstruyendo algo que en términos constitucionales se había logrado con la reforma de 2011 toda esta gran reforma en derechos fundamentales que es una extraordinaria reforma creo yo el marco de derechos fundamentales que se crea en la constitución a partir de 2011 es genial y resulta que estorbó o está estorbando entonces pues lo dirá la CNDH pero a mí me estorba y lo quito y no hago caso al cabo que es una recomendación no o sea tendría eso que tener un peso todavía mucho mayor en términos hasta morales en términos éticos es decir no puedes atender una recomendación de la ONU o de derechos humanos de hacer estatal o ya sea federal porque eso te tendría que hacer precisamente estar rectificando y sin embargo pasa y no pasa absolutamente nada o sea no se decide no acatar una recomendación de estas y la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos se va se pega a la pared si se va a pegar como si no estuviera se pega a la pared y la CNDH pues lamentablemente se quedará con su recomendación y con un movimiento de organizaciones diciendo no y con unos diputados diciendo sí lo que dice se cristaliza muy bien cuando vemos la ligereza con la que por lo menos en el Congreso de Guanajuato se legisla totalmente al margen de los derechos humanos al margen de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la ligereza con la que la Procuraduría de los Derechos Humanos se exime de esa responsabilidad es impresionante la falta de diligencia que ha habido sobre las últimas reformas que se han realizado sobre esta fidelmente de la legítima defensa que el PAN busca extender que con mucha facilidad cuando se le pregunta oiga pero como van a ampliar un 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 tú sabrás mejor abogado el es que no es un tipo penal la legítima defensa es un un eximiente de responsabilidad un eximiente de responsabilidad como buscas ampliarlo si todavía está en revisión este por la Suprema Corte todavía tienen que revisar si violentas los Derechos Humanos y ellos con una con la mano de la ciudad dicen no es que estamos seguros de que sí va a pasar bueno pues tienes una bola de cristal o bueno pues eso es mayoría no es que sí va a pasar no es que por eso digo en términos de de construcción del Estado a ver se llega a una reforma y yo sí creo que es parteaguas y aunque me va un poco o mucho reiterativo se llega a una reforma constitucional de Derechos Humanos mucho muy importante en la que participamos hay que decirlo o sea no sólo la Cámara de Diputados Federal y el Senado sino las legislaturas estatales y ahora resulta que no hay que hacer caso a eso ya cuando teníamos un marco normativo importante acorde a estos convenios internacionales que estaba Arnoldo entonces empezamos a quitarle eso es de construir un Estado eso es darle en la torre al Estado desde sea desde una diputación local desde una diputación desde un Congreso Federal como la Ley de Seguridad Nacional entonces bueno este tema de que si el PG gana seremos como Venezuela digo en eso ya nos parecemos a Venezuela firmamos acuerdos con la comunidad internacional y adentro no los aplicamos exacto eso es lo que hace Venezuela precisamente exacto y es que es el empeño finalmente donde llega una directriz en Derechos Humanos que tendría que ajustar las demás reglamentaciones para armonizarlo pero no lo que hacemos es esta que llega como modelo la tenemos que manipular la tenemos que manejar porque resulta que ahora quiero esta Ley de Seguridad Interior que no acomoda entonces hay que meterla con calzador y modificas esa parte en las reglamentaciones para poderla engranar vamos estamos sobre ocurrencias claro sobre unas ocurrencias que cuando ya las llevas al terreno de lo real que ya es lo que nos tocan los periodistas ver los casos reales ver las cosas que están ocurriendo en Guanajuato en México en el mundo que es ahí donde realmente están empezándose a cometer los excesos donde el Estado comienza a ser un agresor y creo que casos como la Ciudad de los Niños y cuando el Congreso hace ese tipo de reformas de legítima defensa es la expresión mayúscula de lo que vemos en esta disfunción y como el Estado se va a degradar bueno Márquez fue por la Brigada Militar para contribuir a la seguridad de Guanajuato lo presentó con bombo y platillo mandó un mensaje de cero tolerancia muy mal entendido por cierto porque iba a contar los que llevan el volumen alto en los vehículos y que todo el mundo lo interpreta de diferente manera pero hoy sale una nota donde el comandante de la Brigada Militar dice que los municipios no los están apoyando que ellos se mueven a los municipios a patrullar y no les dan ni comida ni alojamiento los municipios dicen pues si ya pusimos una lana para que construyeran la infraestructura de donde van a estar no pero es que aparte necesitan darnos una lana o sea Márquez trajo un ejército de ocupación a Guanajuato con una finalidad como los florentinos contrataban a los mercenarios de Milán para que los protegieran y al final del día terminaban volviéndose contra la propia población ya estando ahí claro esa es la gran advertencia de esto yo creo que es parte de las ocurrencias que tú mencionas no hay yo creo que veo a Márquez un poco queriendo ya concluir su sexenio y tapar las goteras con una manita de cal nada más por adentro no por la azotea y que luego después del diluvio si yo si veo más más caos y menos este pues desde menos democracia o sea hasta mayor debilitamiento del estado o sea si estamos creo con una tendencia hacia una situación todavía más grave o sea quien crea que por problemas de seguridad por todo esto estamos tocando fondo creo que no lamentablemente no es así nos falta todavía mucho que escarbar para sentir que hemos tocado fondo y eso es muy grave la posible solución o intento de solución o forma de equilibrar esto sería una mejor organización de la sociedad civil que tenga más capacidad de autodefenderse de plantarle cara al estado y exigirle que cumpla con los mínimos a los que está obligado por manejar el presupuesto público y creo que es lo que nos queda incluso en términos de participación política pues también una sociedad que vote con mayor información aunque no hay las opciones parece que sí no hay buenas todas son muy malas bueno ya lo dejamos aquí si les parece seguimos platicando y difiriendo después por supuesto gracias Javier gracias Javier Bravo Ramón Isaguirre concluimos la semana yo les agradezco mucho que nos sigan aquí en Revista de la Una nos vemos el lunes a las 13 horas soy Arnaldo Collar muy buenas tardes gracias Javier gracias Javier